Las últimas horas se han ejecutado más de 14 allanamientos en la capital de Guatemala, Escuintla, Jutiapa, Chiquimula y San Marcos. La policía busca desarticular una red de tráfico ilícito de personas. La Fiscalía de Guatemala procesa una serie de casos que han denominado Operación Mesoamérica y tienen pruebas de la introducción de migrantes provenientes de África y Asia. Testimonios de víctimas revelan que los criminales cobraban entre 15 y 20 mil dólares. A los migrantes los metían a Guatemala por la frontera con Honduras y buscaban sacarlos a Norteamérica. Los sometían a tratos crueles y a temperaturas extremas de frío intenso o calor asfixiante. Los dejaban semanas en condiciones infrahumanas en bodegas, hoteles o casas de seguridad. El informe policial revela que la red de trata de personas traía a los migrantes de Brasil y de allí establecían una caravana que los movilizaba a Perú. Atravesaban toda Centroamérica y México para entrar ilegalmente a los Estados Unidos. La trata de personas conocida actualmente como la esclavitud moderna, también llamada esclavitud del siglo XXI, es una actividad ilícita y una violación a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Se ha convertido en el tercer negocio ilegal más fructuoso del mundo, moviendo más de 32 mil millones de dólares por año. El 86% de las víctimas de los casos reportados a nivel centroamericano sobre la trata y tráfico de personas son mujeres de entre 10 y 50 años de edad. De esta cifra, 40% representa a niños y niñas no mayores a los 12 años. Guatemala, Costa Rica y Panamá son puntos principales. Guatemala por su cercanía con México. Y Costa Rica y Panamá porque son destino de las víctimas que provienen de otras regiones. El grupo que se desarticuló se dedica al tráfico de ciudadanos de India, Nepal, Bangladesh y Eritrea y según las pesquisas se documentaron 11 víctimas. En los allanamientos se logró la localización de dos hombres procedentes de la India y otro grupo de migrantes que ahora estarán bajo resguardo de las autoridades de migración de Guatemala. Nueve personas han sido detenidas, entre ellos Marta Luz López, la líder de la Red Internacional de Trata de Personas, además de otros delincuentes que formaban parte de la estructura criminal.